Ante la contingencia que atraviesa la entidad oaxaqueña, la falta de responsabilidad y respeto ha originado la circulación de información falsa a través de las redes sociales, creando psicosis y angustia en las familias. Recientemente comenzó a circular la información falsa sobre un nuevo modus operando y para robar en las viviendas, en donde sujetos ingresaban a los hogares por una supuesta valoración de infraestructura enviados por las autoridades. Sin embargo, el Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez ha desmentido dicha información, por lo que exhortó a las familias a hacer uso responsable de las redes sociales, ya que se pueden generar llamadas de emergencia inexistentes, dejando a la espera un auxilio real. Mira, hasta el momento no tenemos un reporte en concreto. Desafortunadamente mucha gente por curiosa, por llamar la atención, empiezan a subir en redes sociales información que no está corroborada. Incluso decirte que muchas veces mandan fotografías de supuestas personas que están robando en las casas y que después nos damos cuenta que es en otro estado de la república, que fue en otros años, que no corresponde con la realidad. Aquí nosotros lo que hacemos es cuando hay una denuncia en concreto en el 911 o en el teléfono de la policía municipal o la denuncia por medio de un agente municipal, nosotros acudimos al lugar de los hechos y vemos qué situación prevalece. Hasta el momento no tenemos nosotros indicios de que personal uniformado que se esté haciendo pasar por alguna corporación esté ingresando de manera abrupta a las casas. Son tiempos donde la confusión por las contingencias que hemos tenido, primero por las lluvias, después por el sismo, confunden a la ciudadanía. Aquí nosotros lo que les podemos recomendar por este importante medio es que todas las denuncias que tengan reales de cosas que estén ocurriendo y que les preocupen, llamen al 911 o al 089 cuando quieran que sea denuncia anónima, no se les van a preguntar sus datos. Jorge Guillén Alcalá resaltó que muchas de las denuncias que realiza la ciudadanía a través de las redes sociales provienen de diferentes estados de la república. Destacó que hasta el momento no se han realizado detenciones de posibles intentos de saqueos por personas que se hacen pasar por personal del gobierno del estado, por lo que esta información no es real. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!